Bienvenidos a Televidente, estamos en el programa Vamos Adelante. Yo soy el profesor Bernardo Torres, estamos en Escuela de Hotelería y Turismo, donde vamos a aprender distintos tipos de cortes con el cuchillo y el buen uso del mismo. Antes de entrar en detalle, le mostraré distintos tipos de cuchillos del área profesional de cocina. Me acompaña Michael, el alumno de la Escuela Nacional de Hotelería, que le irá mostrando los distintos tipos de cuchillos, mientras yo les describiré cada uno de ellos. Cuchillo del chef o cebollero, nos ayuda para hacer distintos tipos de cortes en brunoise, juliana, macedonia y bastón. Cuchillo filetero o de punta lisa, que nos ayuda para deshuesar carnes. Cuchillo filetero de punta flexible, que es para filetear distintos tipos de carnes. Tenemos dos tipos de puntillas, la primera nos ayuda para hacer pequeñas decoraciones con tomate, limones y la segunda nos ayuda para hacer distintos tipos de acanalado o tallado en vegetales. Cuchillo dentado o cuchillo panadero, para hacer cortes en los panes. Cuchillo jamonero, que nos ayuda a hacer distintos tipos de cortes en los jamones prensados. Y tenemos la chaira, que en un ángulo de 90 grados, nos ayuda a sacarle filo a los cuchillos que no tienen tanto maltrato. Recuerden que para el área de cocina es muy importante el uso del cuchillo, ya que con este podemos aplicar distintos tipos de cortes que nos ayudarán a elaborar distintos platillos, tanto en Nicaragua como en otros países. Ahora veremos el manejo adecuado de los cuchillos. Siempre utilice un cuchillo afilado. Sostenga con la mano izquierda la chaira en una posición de 90 grados aproximadamente y luego con el cuchillo cebollero vamos a afilar de la parte de atrás hacia la punta, en ambos lados para poder sacar filo a un cuchillo que no esté tan dañado. En caso de que un cuchillo al filo estuviera muy dañado, entonces no tendríamos que ocupar la chaira. Tendría que ocuparse un esmeril o una piedra para afilar. Utilice el tamaño y tipo correcto de cuchillo para el trabajo. Como vemos, esa parte que estaba en la demostración no era la correcta. Ahora sí, vamos a aplicar el corte correcto con el cuchillo que corresponde para el tipo de corte. Utilice una tabla de cortar preferiblemente de plástico de 20 pulgadas de ancho, 30 pulgadas de largo y 1 pulgada de grosor. Cuando pase el cuchillo a otra persona, apunte con el mango hacia él o ella. Ahora que ya vimos los distintos tipos de cuchillo y su uso, conozcamos los diferentes cortes en los vegetales. Corte brunoise, derivado de una palabra francesa que significa bien picado o procesado, aproximadamente de 0.2 milímetros de grosor. Este se puede utilizar para marinar carnes con vegetales como el ajo, cebolla, siltoma, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! Corte juliana Traducido al español quiere decir cortes en tiras finas, de 0.2 milímetros de grosor y de 5 hasta 7 centímetros de largo. Este tipo de corte puede utilizarse para acompañar salsas, montar ensaladas o encurtidos. Como podemos ver, el corte en juliana puede ser grueso o más fino. El más fino se le dice corte pluma. El joven va a hacer dos demostraciones, uno con juliana grueso y uno con juliana más fino. Cortes chifonados Es un corte que normalmente se aplica en vegetales de hojas, tales como la lechuga, y tiene un grosor de aproximadamente medio centímetro de ancho y 8 centímetros de largo. Normalmente, esta acompaña los diferentes tipos de platos de ensaladas. Corte macedonia Son cortes en cubos de aproximadamente medio centímetro hasta un centímetro cuadrado. Estos cortes nos sirven para rellenar pollos al horno, para entradas de sopa o caldos de decoración de algunos tipos de ensaladas. Corte bastón Este corte tiene una forma rectangular de aproximadamente un centímetro cuadrado de ancho y de 6 a 7 centímetros de largo. Estos normalmente se ocupan en cocción a la inglesa, vegetales salteados y vegetales al gratín, etc. Corte gajos Se conoce también como corte de media luna. Por ejemplo, cuando se corta un tomate en 4 o en 6 partes o hasta 8, de forma vertical. Es muy útil a la hora de montar diferentes tipos de ensaladas, entre ellas la conocida ensalada César, la cual aporta una buena vistosidad al plato y nos permite aportar los nutrientes más importantes del fruto. Para finalizar, amigos televidentes, recordemos que aprendimos acerca de los distintos tipos de cuchillos, su manejo y buen uso, y así cortes varios tales como gajo, macedonia, bastón, juliana, brunoise y chifonado. Y agradecemos la participación de los alumnos Marjorie y Michael. Nos despedimos en el programa Vamos Adelante. ¡Gracias!